comenzamos señoras y señores con piscis vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de piscis primero que todo gracias piscis por estar conmigo hoy antes de las 11 de la noche vas a tener tres importantes noticias una tiene que ver con dinero un negocio una firma un contrato la segunda tiene que ver con tiene que ver con tu relación sentimental la tercera tiene que ver con un hijo o con tu padre o con tu madre piscis tremenda sorpresa te vas a llevar y te digo algo te veo un viaje un viaje de disfrute un viaje de negocios un viaje de placer un viaje de compromiso vas a tener una importante revelación vas a lograr un importante ascenso yo veo piscis que usted hoy vas a recibir una noticia que te va a alegrar el alma que te va a alegrar el corazón y va a ser de mucha gratitud de mucha pero de mucha bendición piscianos yo te digo algo tengo un baño muy pero muy especial son dos son dos tipos de baños hay un baño que tú vas a preparar primero búsquete hierba hierbabuena hojas de menta y albahaca no la pongas a hervir agarra la bala quitarle las hojas machucar así quiere meterle a la licuadora que se vuelva líquido meterle a la licuadora que se vuelva como una pasta meterle la licuadora eso lo va a echar en un envase a eso tú le vas a agregar agua bendita y vamos a hacer algo separar los dos envase a una le colocas un trozo de jabón de coco de tierra y a la otra le agregas agua bendita agua bendita ok perfecto el otro baño que te voy a decir vas a agarrar otro un balde le vas a agregar flores blancas nada más leche clara de huevo le vas a agregar cinco claras de huevo te repito vas a agregar flores blancas leche claras de huevo eso lo vas a colocar a poner ahí tenerlo a la mano ok el tercer baño vas a agarrar caña clara esencia de sándalo y esencia de rosa bañate con el primero que tiene jabón bañate con el que tiene jabón eso te lo quitas con agua el segundo baño te lo vas a hacer te lo vas a hacer el de leche vas a agarrar la leche con las flores blancas y con eso te vas a bañar que tiene la clara de huevo te lo quitas con agua el tercer baño vamos a hacerlo verdad con caña clara con esencia de rosa con esencia de agua florida caña clara esencia de rosa y agua florida te vas a bañar con el tercer baño y necesito siete velas de color blanco limpia tu cuerpo y con esas siete velas durante siete días vas a encender una vela haciendo una importante petición porque te digo esto tremenda sorpresa te vas a llevar veo como una suerte veo dinero veo prosperidad económica veo una evolución económica veo una riqueza económica veo un triunfo a nivel económico que va a llegar a tu vida es una bendición del dinero ahora bien yo veo que va a ser un día muy especial porque vas a tener tres noticias una noticia tiene que ver con la parte económica una noticia tiene que ver hasta con la parte de tu salud del amor y otra noticia tiene que ver con tu madre con tus hijos hoy va a ser un día que antes de las 11 de la noche vas a tener una gran suerte veo un dinero que te va a llegar veo alguien te va a llamar por teléfono te va a decir algo que tiene que ver sobre te van a invitar a que tú metas un currículum en una empresa en un negocio en un proyecto para que metas un currículum en una importante empresa y te van a llamar te van a contactar tú vas a poner en reclamo unos documentos legales que pudiste o que puedes perder en el día de hoy quizás por una irresponsabilidad quizás por una irresponsabilidad entonces amiga y amigo del signo de piscis tenga presente esta información que te dice cinco de copas vas a estar contento contenta porque vas a asistir a una importante celebración vemos seis de bastos sacarás de tu vida una persona que no te merece veo que empiezas una cosa piensas tú otra cosa piensan los demás entonces una cosa lo que quiera otra persona una cosa lo que quieras tú una cosa lo que tú desees y una cosa lo que dice la otra persona vemos la sota de copas veo que vas a tener como una revelación un importante sueño una importante revelación a nivel emotivo a nivel sentimental una importante revelación copas te veo un viaje largo por carretera y en ese viaje vas a conocer a personas influyentes vas a conocer a personas muy pero muy influyentes muy pero muy especiales oros hablamos de dinero hablamos de bienestar hablamos de tranquilidad hablamos de una importante prosperidad yo sé que tú vas a recibir un dinero que te va a ayudar para que tú pagues una deuda para que tú saldes una deuda para que tú termines con una deuda hablamos bastos vas a remodelar tu casa vas a remodelar tu casa vas a reacondicionar tu casa vas a reconstruir tu casa vas a terminar tu casa veo bastos veo que vas a hacer un importante viaje de negocios un importante viaje de disfrute un importante viaje de placer vemos el caballo de bastos veo que va a haber una reunión con tu familia tú hoy te van a llamar por teléfono donde te aprobaron una tarjeta de crédito te aprobaron un crédito te aprobaron un negocio te aprobaron un proyecto profesional te van a cambiar de puesto te van a dar un lugar que te mereces o te van a dar un puesto que tú has estado esperando desde hace mucho tiempo veamos con la parte de tu salud la parte de tu salud espadas la justicia el arcano de la muerte tómate la vida con calma tómate la vida con calma porque porque son tantas y tantas turbulencias que tú tienes son tantas y tantas turbulencias las que tú tienes que a veces te como que te agobian como que te cansa entonces dolor de cabeza dolor en el cuerpo 3 ansiedad depresión molestias rivalidad celos entonces todo eso se acumula en la parte económica en la parte económica tú vas a hablar con alguien que tiene mucho poder a nivel económico vas a solicitar un préstamo te van a dar un préstamo te van a entregar un préstamo te van a otorgar un presto a la carta de la fuerza veo que vas a cruzar fronteras vas a viajar lejos vas a hacer negocios lejos vas a construir un imperio lejos vas a ser un profeta en otras tierras copas veo que alguien se va a ilusionar contigo alguien se va a enamorar de ti y te va a dar el apoyo que te mereces oros te sientas a contar dinero te vas a sentar a contar dinero pisianos y pisianas en la parte de tu trabajo copas vas a participar en una licitación te van a dar un apoyo un respaldo de una licitación te van a dar un apoyo un respaldo en un negocio te van a dar un respaldo en una empresa bastos te conviertes en jefe jefa la emperatriz vas a dirigir tu propio imperio económico vas a dirigir tu propio imperio profesional vas a dirigir tu propio imperio a nivel profesional tú vas a dirigir tu propio negocio tú vas a dirigir tu propia empresa tú vas a dirigir tu propia estabilidad económica tú vas a dirigir tu propia estabilidad económica tú vas a dirigir tu propio negocio veamos en el amor en el amor copas no quieres perder a tu pareja no deseas perder a tu pareja no deseas perder tu pareja aquí Dios va a poner en tu camino a una persona que te va a levantar de sorpresa va a poner en tu camino que va a bendecir proteger, resguardar va a cuidar todo lo relacionado con tu pareja Dios va a poner en tu camino a alguien que va a proteger tu relación de pareja solteros vas a hacer un viaje de disfrute te vas de playa, te vas de farra te vas de negocio, te vas de disfrute te vas de placer vas a tener una profunda e intensa cama de amor con alguien que a ti te guste te van a invitar a echar unos palos no conduzcas si no tienes documentos legales no conduzcas si estás bajo los efectos de las bebidas alcohólicas no conduzcas tu vehículo bajo los efectos de bebidas alcohólicas veamos divorciados y divorciadas copas veo que vas a tener sueños reveladores vas a tener sueños reveladores veo que vas a conocer a alguien que te va a ayudar con un préstamo te va a ayudar con un dinero vas a tener la dicha de relacionarte con personas pero muy influyentes con personas que tienen mucho poder económico con personas que te van a respaldar a nivel económico veamos en el primer decanato del signo de Pisces te veo dinero alguien te va a hacer un préstamo alguien te va a dar un préstamo alguien te va a ayudar alguien llega del pasado para ayudarte para apoyarte para respaldarte alguien del pasado llega para ayudarte a quitar cosas que no sirven en tu vida cosas que no permiten establecer tu vida te enfrentas a una persona y logras vencerla segundo decanato vas a desarrollar tu parte psíquica vas a desarrollar tu parte espiritual vas a desarrollar tu parte fenoménico paranormal bastos veo que de la noche a la mañana comienzas unos estudios terminas unos estudios vas a desarrollar la parte profesional tuya y veo copas el apoyo de alguien muy pero muy especial que te va a dar la mano el respaldo la solidaridad y el compromiso que tú necesitas para construir tu futuro usted va a construir su futuro hoy antes de las 11 de la noche vas a recibir tres noticias vas a vivir tres experiencias tercer decanato vas a montar tu propio negocio vas a saldar una deuda vas a pagar una deuda vas a terminar una deuda por fin montas tu propia empresa montas tu propio negocio montas tu propio proyecto profesional montas tu propio imperio económico usted hoy amiga y amigo del signo de piscis está en un momento de cambio una gran sorpresa viene para ti a nivel económico que viene una sorpresa económica una sorpresa de amor y una sorpresa con un hijo o con una hija con tu madre o con tu padre señoras y señores soy Hermes Ramírez y bendigo el bien bendigo todas sus naturalezas el horóscopo mañana para mañana lo vamos a tener para mañana lo vamos a tener un poquito tarde porque estoy estamos volando por la gracia y vida de Dios para llegar sanos a la ciudad de Miami entonces mañana estaré con ustedes como siempre y por supuesto en casa a ver nuestra kira nuestra casa nuestro templo espiritual así que que tengan un día maravilloso productivo para aquellas personas que se preguntaron Hermes pronto empezó te lo rojo poco con un suéter aquí está el suéter pero me daba calor me daba mucho me daba mucho calor y me lo acabo de quitar así que bueno que Dios me los bendiga mucha vida y salud para todos y cada uno de ustedes bendigo el bien muchas gracias gracias gracias